Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Efra Robles, bienvenidos aquí al canal de todos ustedes. Y bueno, pues hoy traemos esta invitada de lujo, muy contentos, la Chevrolet Traverse 2022. Chevrolet Traverse 2022, padrísima esta camioneta en color olivo metálico. ¿Qué te parece? Con Amazon Alexa, espacio hasta para 8 pasajeros, OnStar 4G LTE con Wi-Fi, internet hasta para 7 pasajeros. Cámara de visión de 360 grados HD, se convierte en un gran espacio para tu vida, la nueva Chevrolet Traverse 2022. Es un vehículo en donde no hay lugar para el aburrimiento, ¿de acuerdo? Infoentretenimiento Chevrolet con pantalla táctil de 8 pulgadas, Wireless Phone Projection con Apple CarPlay y Android Auto, sonido Bose con 10 bocinas, con Zoom Buffer y amplificador, internet hasta para 7 dispositivos, seguridad, asistencia y alertas para el conductor. Se convierte en un vehículo, pues, exclusivo de la marca Chevrolet, es un vehículo familiar, si tú andas buscando precisamente un vehículo grande, un vehículo para viajar con toda tu familia, pues, este vehículo precisamente es para ti, la Chevrolet Traverse 2022, es un camionetón, un vehículo de alto desempeño, para que, bueno, pues, viajes siempre con confort, con tecnología, con seguridad, y siempre confiado en que a donde quiera que vayas, pues, vas a estar bien conectado y la camioneta va a estar disponible para darte el mejor de los paseos, el mejor de los trayectos, ¿de acuerdo? Vamos a darte las características, bienvenidos aquí al canal de Afragobles, te invito a suscribirte y a tocar la campanita por si quieres que te sigan llegando información de los videos que vamos a seguir subiendo, hay mucha información de la marca Chevrolet, así que sería bueno que toques la campana y te suscribas aquí al canal. Y, bueno, te quiero comentar que la puedes encontrar en dos versiones, es la versión LT para 7 pasajeros con asientos tipo capitán en la segunda fila o asiento de banca en la segunda fila de 8 pasajeros, ¿de acuerdo? El equipamiento, pues, es el mismo para ambas versiones y te quiero platicar que tenemos parrilla con contorno cromado y barras cromadas, faros delanteros tipo LED, ahí los tienes, con control automático de encendido y apagado e Intelligent Beam, luces LED de manejo diurno, alerta de colisión frontal con indicador de distancia a cualquier velocidad, tenemos también asistencia y alerta por abandono de carril. Ahí está el frente, mira, con esa parrilla imponente, doble puerto, con contorno cromado y barras cromadas y padrísimo el frente, la verdad que se distingue que traes una Chevrolet Travers 2022, los rines de aluminio son de 20 pulgadas, rines de aluminio de 20 pulgadas, exclusivos de Chevrolet Travers y bueno, aquí quiero aprovecharte que tenemos frenos de disco con ABS, sistema Stability Track, control de tracción TCC y distribución electrónica de frenado EBD. ¿Qué te parece? Ahí los asistentes de frenado de nuestro Chevolet Travers 2022 y la verdad el costado, te muestro el costado del vehículo, muy buenos ventanales, se distingue ahí que trae cristales de privacía para la segunda puerta y también para la parte del cristal trasero, el ventanal trasero, así como el medallón trae privacía ya de planta con medios polarizados y bueno, muy buenos ventanales, muy buena visibilidad para tus pasajeros para que disfruten un viaje espectacular. Aquí tenemos indicadores de intermitente tipo LED en el espejo retrovisor, vas a encontrar este distintivo de Travers en el costado también la camioneta en la puerta delantera, manijas al color del vehículo con el botón ahí para acceder al vehículo, detecta la llave inteligente, es decir, trae el sensor ahí para distinguir la llave si la traes en el bolso, en el pantalón, en el saco, apretas el botón y se abre la camioneta. Vemos estas barras de techo ya incluidas y esta antena para el radio tipo aleta de tiburón, ahí está. Y vamos a la parte trasera, también espectacular la parte de atrás, sin duda, pues se distingue que traes un vehículo de otro nivel, un vehículo ya de alto nivel desde la parte de atrás también por estas líneas finas, deportivas y bueno, pues que hacen que el vehículo esté prácticamente imponente este vehículo. De acuerdo, faros traseros y luces de stop con acento en LED, sensores de reversa, alerta de cruce trasero, alerta de tensión de peatón trasero y delantero, cámara de visión de 360 grados, puerta de la cajuela con apertura eléctrica y cierre eléctrico, sensor de obstáculos también en la puerta, altura programable de la puerta, controles desde el interior y desde la llave. Aquí vemos las cámaras, mira, cámara de visión 360 grados y trae chisguetero la cámara, es decir, cuando tú accionas el limpiador trasero puedes también ayudarte y limpiar la cámara ahí con el chisguetero para limpiar las cámaras y que siempre estén pues con la mejor visibilidad para ti. Compartimiento del área de cajuela localizado arriba del compartimiento de la llanta, ahorita te lo muestro, mira, aquí está el botón para cerrar la camioneta, cerrar la puerta de la cajuela y trae sensor ahí, un sensor por si alguien ahí se atraviesa o te descuidas, trae un sensor ahí para que no te lastimes y se para inmediatamente la puerta, ¿de acuerdo? este es el espacio que es muy buen espacio de cajuela para la chevro de traves pero ahorita te voy a mostrar algunas posibilidades por ejemplo aquí trae una tina escondida aquí abajo del piso de la cajuela aquí está este otro compartimiento es un compartimiento bastante grande yo lo veo aquí más de 30 centímetros de profundidad plastificado y lavable y eso te va a permitir ahí pues traer más equipaje meter tus cosas sin ningún problema y aparte pues el espacio que está acá arriba normal digamos de la cajuela ahora si quieres hacer un cajuelón más grande pues lo puedes hacer muy fácil con este cordón aquí vemos ganchos de sujeción para silla de bebé vemos también aquí otros ganchos para puedas poner ahí una red para sujetar también tu equipaje el cargador el cargador lo vamos a jalar es muy sencillo mira en automático se abate la cabecera y le das un empujoncito y listo conviertes en más área de carga tu Chevrolet Traverse 2022 lo mismo puedes hacer con el otro asiento ahí está mira ya ha abatido el asiento y bueno conviertes la camioneta para 5 pasajeros pero un super super cajuelón de acuerdo ahí está mira y bueno vamos te invito aquí al área de pasajeros al área de invitados no sin antes mostrarte que también mira te voy a mostrar que estos asientos de la segunda fila esta es la versión de 7 pasajeros con asientos tipo capitán también los puedes abatir ahí está ¿ya viste? los abates ¿y qué crees? pues se convierte la través prácticamente en un panel ¿no? para que puedas en una emergencia en alguna necesidad que tengas de meter algo ahí con tus actividades deportivas puedes meter tu material deportivo tus accesorios deportivos y bueno los vas a meter ahí si tienes alguna necesidad mira nada más ahí está mira todo este espacio para meter tus cosas ahí esta herramienta bueno pues es una SUV y bueno tiene muchas posibilidades y dependiendo a lo que tú te dediques en la recreación a tus hobbies puedes meter ahí tu material mira deportivo tu material a lo mejor de algunos accesorios de trabajo si no sé algunos materiales para la casa alguna necesidad que tengas pues tienes siempre esta posibilidad de tener esta camioneta ¿de acuerdo? vamos aquí al área de pasajeros estoy en la tercera fila de asientos la verdad que son asientos cómodos en piel pues si para gente delgada niños vas a viajar sin ningún problema en esta parte de atrás vemos por acá la seguridad cinturones siempre en todo momento aquí escondidos y bueno te ayudan a que no te estorben en la parte de atrás no se tendrían atrás están incrustados en el techo veo en el asiento de la segunda fila pues también más anclajes para sede de bebé vemos salida de aire incluso para la segunda fila y tercera fila luces de mapa portavasos y tenemos acá también entrada usb de carga de los dos lados de ambos lados la entrada usb para que nadie nadie se quede sin batería ¿de acuerdo? padrísimo tercera fila de asientos de banca abatible con tiras ubicadas detrás de cada asiento para abatir y regresar la porción del asiento ya te lo había comentado vemos por acá mira revisteros y aquí en la segunda fila te invito aquí en la segunda fila controles controles para el clima inclusive mira una entrada para 120 volts dos entradas usb ahí le sacamos un 10 a la marca porque bueno resuelve te da soluciones para un viaje posible viaje con toda la familia te da estas soluciones y los asientos muy muy bonitos con un aire deportivo los asientos y bueno forrados en piel tipo capitán con descansabrazos ahí están padrísimos los asientos de esta chevro de traves 2022 de acuerdo increíble está esta camioneta la verdad estoy enamorado de esta camioneta la chevro de traves 2022 y aquí está un vistazo mira un vistazo al área de piloto y copiloto vistazo para el techo que viene con un panel de quemacocos doble quemacocos un quemacocos panorámico para el área de pasajeros y un quemacocos deslizable para el área de piloto y copiloto para que nadie se quede sin disfrutar el sol de la playa o ver esa linda noche una luna romántica o las estrellas ¿no? ¿qué te parece? y bueno ahora vamos aquí al área de piloto y copiloto que es donde quieres estar en esta camioneta donde vibra la emoción de la chevro de traves 2022 y te voy comentando mientras te ofrezco estas imágenes asientos en pie frontales calefactables 10 drive para conducción de adolescentes recordatorio de asiento trasero cámara de visión trasera con espejo retrovisión interior segunda fila de asientos de capitán con sistema Smart Slide 7 pasajeros y segunda fila de asientos de banca abatible 60-40 con Smart Slide para la de 8 pasajeros volante forrado en piel con ajuste telescópico con controles de audio y velocidad constante iluminación LED en las manijas interiores en espejos de validad área de cajuela consola superior y consola central info de detenimiento chévere pero bueno vamos a platicarte aquí de izquierda a derecha vemos aquí un cierre centralizado un cierre centralizado con vidrios seguros eléctricos retrovisores eléctricos espejos retrovisores eléctricos las manijas de muy buena calidad materiales de muy buena calidad y vemos por aquí por ejemplo este botón es para el ajuste de cierre de la cajuela de altura de la tapa de la cajuela y mira el sonido firmado por Bose espectacular el sonido de muy buena calidad yo lo que veo en esta camioneta es pura calidad de materiales de muy buena calidad asiento de posiciones eléctrico de espalda eléctrico para también la espalda baja ajuste ahí eléctrico vemos aquí el control de luces intensidad de la luz del tablero así de esta manera funciona mira intensidad de la luz del tablero materiales de muy buena calidad manijas cromadas incrustaciones color titanio salidas de aire también con contorno cromado este es el volante que ofrece la Chevro de Travers 2022 forrado en piel con costuras muy elegantes y bueno diseñado para cualquier estilo de manejo para que tú manejes de una forma segura de muy buena posición ahí está mira y tenemos también aquí en el volante pues obviamente control crucero y aquí está el sensor de choque frontal puedes activar o desactivar estos sensores y tenemos aquí este volante con obviamente las bolsas de aire el emblema de Chevrolet al centro y el lado derecho aquí están los controles para el bluetooth y también puedes controlar la computadora de viaje con estos botones del lado derecho de acuerdo las costuras mira muy elegantes de muy buena sujeción el volante de nuestra Chevrolet Travel el centro de mando de nuestro vehículo Travers 2022 y el tablero mira pues vemos un tacómetro del lado izquierdo velocímetro del lado derecho de muy buena iluminación y vemos una computadora de viaje de muy buen tamaño con muy buenas funciones por ejemplo el sensor de aire en las cuatro ruedas esto te da muy buena seguridad para que el vehículo tenga un desempeño correcto en el frenado y en el consumo de combustible información también enfocada a la ecología a los rendimientos información del radio y este del vehículo información de viaje bastantes funciones en la computadora de la Chevrolet Travel 2022 que te dan soluciones dependiendo tu estilo de vida tu estilo de manejo de acuerdo y ahora vamos al centro de entretenimiento espectacular en nuestra Chevrolet Travel 2022 es un centro de entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas a color HD con Bluetooth Wi-Fi Series Free mapas de navegación y un compartimiento detrás de la pantalla con puerto adicional de USB se levanta la pantalla y atrás trae un portaporto ahí con una entrada adicional USB de acuerdo atrás de la pantalla wireless phone projection sonido de 10 bocinas con subwoofer y amplificador espectacular el sonido sistema activo de cancelación de sonido vamos a encontrar en esta camioneta 6 USB un auxiliar dos entradas USB y un auxiliar frontal ubicado en la primera fila dos entradas USB en la segunda fila y dos entradas USB en la tercera fila uno en cada lado y cargador inalámbrico te tomo esto muy bien el cargador inalámbrico cuando te estoy mostrando aquí alguna de las funciones de la pantalla nuestro centro de entretenimiento de 8 pulgadotas 8 pulgadas aquí en la Chevrolet Traverse puedes visualizar aquí el clima electrónico algunas aplicaciones ahí está la cámara de 360 grados de acuerdo con muchas posibilidades configuración de la puedes configurar tu cámara de 360 grados según tus necesidades también de acuerdo y bueno muchas muchas posibilidades esto te da solución seguridad siempre pues la máxima seguridad que puedas encontrar aquí en un SUV lo vas a encontrar en nuestra Chevrolet Traverse 2022 de acuerdo ahí está mira las posibilidades acuérdate que también con la aplicación MyChevrolet puedes conectar con tu camioneta puedes encenderla para que se ponga a punto desde tu aplicación desde la comodidad de tu celular lo puedes hacer puedes abrir la camioneta puedes encontrar en un estacionamiento y ver inclusive posibilidades reportes de mantenimiento ahí en tu Chevrolet en tu aplicación MyChevrolet de acuerdo clima electrónico también con muy buenas funciones posibilidades para enfriar y climatizar a todos los pasajeros y todos tus invitados que viajen contigo aquí en la Chevrolet Traverse 2022 y bueno vemos por aquí este cargador de 12 volts entrada USB tipo A tipo C auxiliar para tarjeta también este es el espacio para el cargador inalámbrico y vemos por aquí mira esta consola aquí central con dos posavasos con contorno cromado modos de manejo este es el control para modos de manejo y vemos aquí al lado también el control para el auto stop start y vemos aquí este por ejemplo freno de mano freno de mano con eléctrico la transmisión automática y estos mira estas amenidades como el emblema de Chevrolet ahí en la palanca posibilidades en la transmisión para modos manuales es una transmisión automática de nueve velocidades nueve velocidades con modos semi manual y bueno pues espectacular la Chevrolet Traverse 2022 un límite de posibilidades que te da esta camioneta aquí descansa brazos central que prácticamente parece también este una mesa de centro aquí mira y puede ocuparse también del lado de la persona que venga del lado del copiloto pues como descansa brazos y también compartir ahí con el piloto el descansa brazos los asientos también en piel de muy buen diseño y vamos a esta toma mira así ves tú por el espejo retrovisor el área de tus invitados de tus pasajeros con un espacio espectacular vamos por acá la guantera de muy buen tamaño los acabados sí de muy buen material y no puede faltar el espejo retrovisor con luces LED iluminación LED el espejo de variedad perdón para que te eches ahí una manita de gato estos son controles para garage home link y vemos aquí también mira en esta consola de techo los controles del quemacocos y el sistema OnStar 4 GLT acuérdate que con el rojo es emergencia el azul es asistencia en vivo y el negro para rutas vemos por acá los micrófonos para el bluetooth sensor de bolsa de aire del copiloto y bueno vamos a mostrarte como se desliza la capota del techo panorámico del área de pasajeros el cristal es fijo pero la capota mira la puedes deslizar de forma eléctrica electrónica ahí está mira y bueno puedes ver ahí puedes disfrutar de un día soleado de ver las estrellas de un día espectacular un paso espectacular y el doble de camacocos mira acá el camacocos del área de piloto y copiloto pues si se desliza eléctricamente es un comacocos bastante grande prácticamente todo el tamaño del techo y la camioneta bueno pues no es pequeña y da muy buena iluminación en el área de nuestro chivo de Traverse 2022 esto te da muchas muchas posibilidades acuérdate amigos del canal de Fra Robles que te puedes suscribir te invitamos a suscribirte suscríbete en este momento aquí al canal toca la campana para que te siga llegando información también nos puedes encontrar en Facebook como Efra Robles Chevrolet Asesor tenemos ahí información de seminuevos y en TikTok también nos puedes encontrar el espejo retrovisor también trae una cámara una asistente como cámara en el espejo retrovisor y bueno pues te quiero platicar rápidamente de la planta de poder es un motor V6 3.6 litros con sistema Stop Star con botón de desactivación potencia de 305 caballos de fuerza y un torque de 260 libres pie a las 2800 revoluciones por minuto sistema de asistencia en pendiente y automatic bakery hold modo de manejo flex ride en selección de modos normal y nieve frenos de disco ABS stabil y track control de tracción y distribución electrónica de frenado la dirección es electrónica es asistida electrónicamente la transmisión de 9 velocidades y control crucero adaptativo con Stop Go de acuerdo por estar aquí en el canal de Fra Robles recuerda que si quieres comprar un seguro de cobertura amplia o renovar tu seguro si ya se venció tu crédito y te quedaste pues ahora que onda con el seguro puedes comprar una póliza de seguro aquí con nosotros te dejo el teléfono es muy sencillo lo puedes pagar desde la comunidad de tu hogar y te vamos a dar los mejores costos te dejo el teléfono comunícate y gracias por estar aquí con nosotros en el canal de Fra Robles hasta la próxima ¡Gracias!